¿Qué avances hemos podido realizar en el país? La interculturalidad es uno de los desafíos que tenemos como nación, que están planteados en la Constitución y se piensa que este debe ser un requisito importante para la reforma del Estado, la transformación de la democracia y el fortalecimiento de la sociedad ecuatoriana. La interculturalidad significa el camino hacia la descolonización y la llegada hacia la plurinacionalidad, es decir, el entendimiento de todas las diversidades culturales sin tener en cuenta las jerarquías raciales y culturales que desde la colonia se han implantado en nuestra sociedad ecuatoriana y latinoamericana. En ese sentido, quisiéramos hablar de la interculturalidad no como la interculturalidad instrumental que desarrollan las agencias multilaterales, las perspectivas neoliberales e incluso liberales igualitarias, de que hablan de que la interculturalidad debe ser una simple convivencia de diferencias. No, nosotros pensamos que la interculturalidad debe ser vista desde un punto de vista crítico, es decir, emancipatorio, descolonial, que permita superar las desigualdades, las diferencias que desde la colonia se han establecido para las ciudadanías latinoamericanas y ecuatorianas. ¿Me explico mejor? Cuando se funda la nación, cuando se establece el Estado Nacional, se organiza bajo una idea monolítica del Estado, una sola nación, una sola identidad, una sola ciudadanía, homogenizando desde el punto de vista del paradigma del mestizaje a todas las diferencias culturales, pero un mestizaje que tenía una tendencia eurocéntrica de la blanquedad, es decir, tú eres ciudadano en la medida en que te vuelves mestizo, pero asciendes a la blanquedad. En ese paradigma de dominación donde lo blanco es lo perfecto, es lo hermoso, es lo concreto, es la ciudadanía real, se quedaron los pueblos rezagados que antes no fueron ciudadanos y que nunca podrán ser blanqueados, o de la blanquedad, como por decir los afrodescendientes y los pueblos indígenas. Nosotros nos quedamos en el rezago de la colonia por haber sufrió la esclavitud por más de 350 años. Esto generó una especie de asimetría en la igualdad ciudadana, es decir, en un mundo colonial donde la ciudadanía solamente es el blanco dentro de la construcción homogénea del mestizaje, tú no puedes ser ciudadano, porque la estructura de dominación sobre tu mente y sobre la sociedad, una dominación blanca, una dominación eurocéntrica, arropada en la homogeneidad del mestizaje, impide ser ciudadano completo. Hoy en día hablamos de interculturalidad como una manera de refundar el Estado, de resignificar la ciudadanía y de ensanchar la democracia. Ser intercultural no es solamente reconocerse, es garantizar los derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, pero sobre todo garantizar la ciudadanía cultural, una ciudadanía que la constitución plantea que ya no es una ciudadanía subjetiva, sino una ciudadanía de tipo colectiva. Los pueblos, los grupos, las comunas, las nacionalidades indígenas, montuvias, afrodescendientes, somos una nueva visión de la ciudadanía cultural. Y esto implica tener unos derechos culturales. Y dentro de esos derechos culturales está el derecho a la no discriminación. Explico mejor esto de la interculturalidad. La interculturalidad va más allá de la interculturalidad cosmética, instrumental, la de poner a los niños afrodescendientes e indígenas a bailar y a demostrar folclor y armonía y convivencia. No, nuestra interculturalidad es una interculturalidad radical que rompe con el paradigma de la dominación. De ahí que impulsar la interculturalidad en la educación superior es un elemento importante porque se supone que las universidades deben ser el reflejo de la sociedad ideal, de lo que debe ser la sociedad ecuatoriana. Si la constitución dice que somos un estado plurinacional e intercultural, la universidad tiene que ser plurinacional e intercultural. ¿Cómo debe ser la universidad intercultural y plurinacional? Primero, una universidad del nuevo tipo, que sea descolonizante, que no sea eurocéntrica, que rompa las asimetrías, que consagre el derecho a la diferencia y que permita que los pueblos y las comunidades históricamente rezagadas por la esclavitud, el colonialismo y el racismo tengan oportunidades de estar al frente de los beneficios de la educación superior. ¿Tú consideras que de la exclusión a la inclusión hemos avanzado algo? Yo creo que cuando a mí me hacen esa pregunta, tengo una inquietud dialéctica porque estamos en una construcción normativa donde el reconocimiento a la diferencia, el reconocimiento al otro y el posicionamiento de la ciudadanía cultural está establecida en la constitución. Y hay algunos avances importantes desde el punto de vista legislativo. La LOES, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Superior, me parece que es uno de los mejores avances de construcción de ese reconocimiento de las identidades y de los derechos. Si nosotros revisamos el artículo 74 de la LOES o revisamos todo el articulado que hay desde el 71 hasta el 75 que habla sobre políticas de igualdad, políticas de equidad y de rompimiento del estatus colonial en que se encuentran ciertos grupos resegados históricamente, eso es fantástico. Igualmente, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de los Consejos Nacionales de la Igualdad, el corpus legislativo, el corpus normativo de los derechos de los pueblos y las nacionalidades que están en la constitución, eso nos permite a nosotros entender que el Ecuador es un estado donde se está avanzando en el nuevo constitucionalismo democrático, se está avanzando en un republicanismo liberal absolutamente profundo, respetuoso de las diferencias culturales, pero eso está en la ley, eso está en la norma. ¿Cuál es el problema? El problema es que la construcción psíquica, la estructura mental, incluso la estructura de la sociedad misma latinoamericana, todavía está arraigada el hábitus colonialista. O sea, mientras la ley avanza normativamente para la inclusión, las prácticas ciudadanas, las prácticas burocráticas, obstruyen ese avance. Entonces, nosotros vemos que la interculturalidad, tanto en la universidad como en el país, tienen un gran obstáculo que es el carácter burocrático colonizado de muchos agentes que son funcionarios del Estado o servidores públicos. Nuestro problema son las mentalidades y queremos exorcizar esas mentalidades, de construir esas narrativas, unas narrativas absolutamente colonialistas, yo no diría racistas, pero sí con un enorme prejuicio racial que impide que la plurinacionalidad y la interculturalidad estén en el escenario público como la oportunidad de construir un nuevo país, una nueva sociedad, un nuevo Estado. En conclusión, estamos avanzando, pero todavía hay que trabajar bastante. Por ejemplo, hay cuotas, cuotas para los afrodescendientes, los indígenas, pero creo que no se están cumpliendo, me parece. Mira, el tema de las cuotas es un tema bastante delicado, pero interesante. Cuando digo delicado, me refiero a que no se han interpretado bien las cuotas, porque mira, dentro del republicanismo liberal que acepta las diferencias, que ensancha la ciudadanía, que pone un espacio público mucho más democrático para todos los ciudadanos con diferencias culturales, sociales e incluso de clase, y por qué no también de ideologías, este republicanismo no ha sido bien entendido cuando hablamos de las políticas de acción afirmativas y las políticas de cuotas, porque la mentalidad colonial de la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos y sobre todo de aquellos que están en las burocracias, bueno, y también a los ciudadanos que están en la calle, a los ciudadanos que leen los periódicos, que ven la televisión. Este colonialismo interno, que es como un hábitus en términos de Pierre Bourdieu, es un hábitus incluso inconsciente, incluso inmanente, donde las personas quizás no actúan con una posición radicalmente racista, pero su prejuicio racial aflora de manera, en las estructuras estructuradas del subconsciente, y la gente piensa que está actuando normal en la aceptación. Y cuando se dan las necesidades de aplicar políticas de cuotas, piensa que son privilegios, piensa que están restándole derechos, piensa y se resisten a aplicar las políticas de cuotas. Mira, las políticas de cuotas son medidas transitorias de reparación. ¿Tú sabes por qué hablo de reparación? Por un sencillo elemento, la esclavitud y el colonialismo han dejado rezagados a muchos pueblos de su ciudadanía. 400 años de esclavitud genera una necesidad de reparación. Cuando Tony Blair, el primer ministro de Inglaterra, vino recientemente, hace unos par de meses a Jamaica, la sociedad política jamaiquina, que es una sociedad política afrodescendiente, rastafarista, panafricanista, le hicieron el reclamo a Tony Blair. Es necesario que Inglaterra pague y repare a las islas del Caribe por el problema de la esclavitud. Así como Occidente ha reparado a los judíos por el holocausto, prueba de ello está el Estado de Israel, que es una forma de reparación. Nosotros reclamamos de que Occidente capitalista, eurocéntrico, colonial y patriarcal y paternalista, repare a los afrodescendientes, repare a los indígenas, a los afrodescendientes por la esclavitud, a los indígenas por el etnocidio y la invasión. El occidente capitalista tiene que regresar esas reparaciones como una medida de compensación para alcanzar la ciudadanía que no hemos podido alcanzar. Entonces las políticas de cuotas se malinterpretan mal. Y nuestro mensaje es que las políticas de cuotas son un derecho constitucional, porque están en el artículo 11, inciso 3 de la Constitución. Entonces, mira, si hablamos de un Ecuador intercultural, plurinacional, si somos orgullosos de la sociedad del buen vivir, si somos orgullosos del constitucionalismo latinoamericano, ¿por qué no aplicar lo que dice la Constitución? La Constitución establece una serie de derechos, y uno de esos derechos son las políticas de acción afirmativas y también las reparaciones. Entonces, ¿por qué oponernos a eso? No, nos oponemos porque nuestro paradigma mental, colonial, todavía sigue dominándonos subconscientemente.